Primero que quiero decir que pedirle una disculpa a la afición, creo que siempre están con nosotros, ahora nosotros hemos quedado mal, pero esto es fútbol, creo que tenemos que ya olvidar el pasado, que el torneo anterior quedamos campeón, este es otro torneo y hay que revertir esto. Jugamos bien, pero no alcanzó, creo que algo estamos haciendo mal, que pocas llegadas tienen y nos hacen gol, tenemos que trabajar en eso, pero sí, es preocupante la verdad, pero yo tengo fe en Dios que vamos a salir de esto. Sí, claro, creo que somos seres humanos, nos equivocamos, pero creo que no debería ser así, muchos errores, creo que una o dos veces está bien que te equivoques, pero ya el exceso solo para nosotros no está bien y para el otro equipo solo pitán para ellos, pero este fútbol, como lo repito, somos seres humanos y cualquiera se equivoque. Sí, creo que con trabajo, con más trabajo, creo que ya pasó este partido, todo lo malo que hemos hecho en estos partidos atrás, ya hay que olvidarlo, creo que hay que pensar en dragón ahora y que podemos ir a sacar esos tres puntos.